¡Clima! Y la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México y también proveniente del Océano Pacífico mantendrá el potencial de lluvias ligeras para Yucatán, Campeche, Quintana Roo y también para Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y finalmente se esperan vientos del norte y noreste de 30 a 45 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura sobre la costa occidental de Baja California. Así que los que se dedican a la pesca tomen sus debidas precauciones. Máximas de 29, mínimas de 11 en Mexicali, cielo despejado para toda la región y el ambiente va a estar de fresco a cálido con máximas de 29 y mínimas de 17 en Cabo San Lucas. Y tenemos para Ciudad Obregón mínimas de 14 grados con cielo despejado, Culiacán mínimas de 15 grados. Y para Nogales apenas 7 grados como mínima, cielo despejado en la región y el ambiente va a estar fresco a frío en la mañana y noche. Tenemos mínimas de 7 en Chihuahua, cielo despejado en la región, mínimas de 8 para Saltillo, así que abríguense muy bien, tomen su tecito caliente. Tenemos mínimas de 6 para San Luis Potosí, cielo despejado en la región y mínimas de 4 para Zacatecas, así que abríguense muy bien y tomen su vitamina C. Tenemos mínimas de 13 para los regios máximas de 21 grados y oscilando entre los 14 y 22 para los tan pequeños con cielo despejado. El ambiente va a estar de fresco a templado, tenemos cielo despejado para todo el occidente, oscilando entre los 11 y 26 en Guadalajara, máximas de 34 en Apatzingán, mínimas de 8 grados. Para Morelia el ambiente va a estar de fresco a templado en Morelia y para Manzanillo máximas de 28, mínimas de 22. El ambiente va a estar templado a cálido en la playa. Tenemos máximas de 26, mínimas de 9 en Irapuato, cielo despejado para todo el centro bajío, mínimas de 9 en Celaya, 7 para Querétaro y Tequisquiapa. En el ambiente va a estar fresco a templado y acuérdense durante la noche baja la temperatura, mínimas de 7 en Puebla, máximas de 24, cielo despejado en la región. Y para Toluca tenemos cielo de parcial a medio nublado con temperaturas mínimas de apenas 3 grados, así que tomen su vitamina C, abríguense muy bien principalmente a los niños y a las personas de la tercera edad. Tenemos mínimas de 9 para Jalapa y máximas de 21 con cielo de parcial a medio nublado y despejado para Veracruz con máximas de 24, mínimas de 17 grados. El ambiente va a estar de templado a cálida para los veracruzanos, para Villahermosa y Lázaro Cárdenas oscilando entre los 16 y 27 grados con cielo de parcial a medio nublado. Y tenemos para Oaxaca oscilando entre los 8 y 28 con cielo despejado y lluvias para Tapachula con mínimas de 21 grados, así que saquen el paraguas para que no les vaya a agarrar la lluvia en el camino. Tenemos para Cicuatanejo máximas de 29, mínimas de 21 grados, el ambiente va a estar cálido y agradable. Y para la península de Yucatán máximas de 28 y mínimas de 16 grados con cielo de parcial a medio nublado. Lluvias para Ciudad del Carmen con máximas de 24, mínimas de 18 y para Cancún cielo de parcial a medio nublado oscilando entre los 17 y 27 y para Chetumal máximas de 31 grados. Y este fue Reporte del Tiempo, acompáñanos diariamente para que tomen sus debidas precauciones. Hasta la próxima.